Música Buenas, la reflexión llegó desde New York por John Smith La reflexión de hoy El cazador El señor Stanford era un hombre millonario de mucho poder Le encantaba cazar aves Pero siempre le gustaba ir con su sirviente Cada vez que iba a cazar, le buscaba Pero siempre el sirviente estaba orando, leyendo la Biblia Creía mucho en Dios y le tenía mucha fe Contrario al señor Stanford No creía en Dios, no tenía fe No leía la Biblia, no oraba Oye, yo me pregunto Tú que tienes tanta fe en Dios Y oras tanto Mi rabia es cada vez que te vengo a buscar Estás orando Y mira quien eres, no eres nada Y yo, que no rezo ni oro Tengo mucho dinero, soy millonario, mucho poder Y mira a ti El sirviente se quedó callado escuchando Señor Stanford, quiero preguntarle algo ¿Por qué usted cuando está cazando y caen las aves Me envía a recoger primero las que están heridas? Y nunca las que están muertas Pero ya veo Que además de bruto eres estúpido ¿Cómo crees que te voy a enviar a recoger las aves muertas? Esas se quedan ahí Pero las aves heridas pueden volar y escaparse ¿Escuchó lo que dijo? Eso mismo pasa conmigo Yo soy una ave herida Que el demonio está siempre tentando Por eso siempre oro Y leo la vida Para alejar Esas tentaciones malignas Yo soy el ave herida El demonio tiene que tentarme Porque tiene temor a que yo huela Y me le escape Usted es el ave muerta Ya a usted no le interesa a él Porque ya su alma le pertenece Hasta aquí esta reflexión Continúen disfrutando de nuestro programa Ahorita te digo Música 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 Música